¿Qué es el nuevo neuromodulador? Que no se utiliza para otras razones si no son razones estéticas. Y eso es bien importante porque en la industria de neuromoduladores para el año 2017 se hicieron sobre 7.2 millones de inyectables en esos pacientes con ese tipo de producto. Y al ser una compañía que solamente usa esto por propósitos estéticos no depende de reembolsos de compañías de seguro y por lo tanto eso se traduce que este producto cuando sea lanzado full en el mercado va a ser por lo menos un 25 o 30% más económico que la competencia. Como el Botox, el Discord y el Xiaomi. Así que el producto trabaja similar. Mi pacienta me estaba preguntando si era mejor porque obviamente los pacientes quieren saber eso. Y yo creo que todos trabajan similar. Para mí el mejor es el producto que haga el mismo trabajo, que dure el mismo tiempo y que se vea natural. Eso es bien bien importante. Y por qué no si cuesta un poquito menos. Pues para mí ese se llama el mejor producto. Así que con Ana hoy vamos a estar inyectándole la línea del entrecejo. Vamos a ponerle un poquito aquí en un músculo que se llama el depresor ángulos oris para que la esquinita de la boca le suba un poquito. Y también le vamos a hacer otra y estos son tratamientos lo que se llama off label porque la indicación de este producto es solamente para la línea del entrecejo. Como lo son para los otros productos también. Pero lo usamos de manera off label que eso es permitido siempre y cuando le expliquemos al paciente que estamos haciendo eso. Así que lo hacemos basado en esta experiencia. Se usa para el área lateral de los párpados que se llaman las patitas de gallina. Y entonces como mencioné en el área del cuello que son unas banditas causadas por la contracción de un músculo que se llama el platisma. Así que vamos a empezar con ella. Yo creo que la vamos a poner en el área del diego. Primero hazme así Ana. Así. Ok. Ahí estoy identificando dónde está el músculo. Puedes ir para atrás ahora. Y ahí lo que se pone es una pequeña cantidad. Bien poquito. Y lo mismo otra vez. Así. Ok. Relax. Y aquí ponemos bien poquito. Eso es suficiente. Como pueden ver este es un tratamiento que se usaba un poquito de anestesia atópica. No es súper súper doloroso pero se puede decir que es como una picadita. Ahora contraerme el cuello. Ok. Y aquí vamos a poner las banditas. Y ahora en el otro lado. Ok. Ahora te voy a relajar. Y ahora en el área del entrecejo. Estas son en mi opinión un poquito las que más molestan. Porque es un área que está bien cubierta por unos nervios sensoriales. Tienen unos nombres medio extraños. Pero se llaman el supraatroclean. El supraorbital. Y aquí básicamente lo que neutralizamos es el proserus. El corrugador. Y el orbicularis. El corrugador y el orbicularis oculi. Que son los que causan esta terrible línea de expresión. Entonces le vamos a poner un poquito aquí por las esquinas. Esto pica un poquito. Y este también lo que nos va a ayudar es a levantarle la esquinita de la ceja. Que es una de las cosas que más le interesa a las mujeres. No tanto a los hombres. Los hombres tienden a tener muchas arrugas. O arrugas más profundas. Y la mujer tiende a tener una buena caída. Que lo que le interesa es como refrescar su mirada. Y yo creo que ya estamos casi terminando el tratamiento. Yo creo que ya. Súper. Creo que te va a quedar espectacular. Genial. Sí que eres la primera paciente que hemos tratado en la oficina con este producto. Y sé que a ti te gusta venir aquí porque tenemos cosas innovadoras. Eso es correcto. Y a la misma vez yo sé que te hacemos sentir cómoda. Como si estuvieras en tu casa. Gracias.